Oye, Shikimori, ¿no te gustaría comer el almuerzo conmigo? Es que... Pues... ¿Tú misma te preparas el almuerzo? Este... ¿O tienes planes para comer con alguien? La verdad... ¿Puedes estrechar mi mano? ¿Y la mía? Oye, ¿y la mía también, por favor, Shikimori? Oye, tu novia se volvió bastante popular luego de haber ganado ese partido. De hecho, ella también. Oigan, no te metan en la fila. Oigan, solo pueden estrechar tu mano 10 segundos por persona. ¡Por favor, una foto conmigo! ¿Foto? ¿Para qué? La posa aquí también es popular. Se lo ganaron por hacerse campeonas. Pero todo esto no debe ser de tu agrado, ¿o sí? ¿Y ahora qué hago? Yo no puedo ni acercarme a mi novia. ¡Sonría! Eso.